¿Qué es la Municipalidad de La Plata? En Carlos, en Ringlet, en Citibel, distintos lugares donde se apunta justamente a esto, a la descentralización y también hay una, digamos que el 90% son bandas de acá, de la ciudad de La Plata. Y también es importante la variedad, porque acá vamos a tener salsa brasilera, después hay cumbia, hay rock, hay una variedad muy grande de distintos géneros musicales y con bandas de nuestra ciudad. La idea no fue como en otros años por ahí concentrar todo en la Plaza Moreno, con un gran espectáculo, sino poder llevarlo a diferentes barrios. Sí, exactamente. Bueno, esta fue una idea que propuso el señor Intendente y nosotros sobramos en consecuencia buscando esta descentralización. Cualquier chico o familia que va a disfrutar de la primavera cerca de su casa sabe que cuenta con un evento, con un espectáculo, una plaza donde poder acercarse, tomar mate, disfrutar de una banda, de un grupo musical. Y bueno, la intención es esta, ¿no? También se le seleccionaron por votación por Radio Vibra, que bueno, que es de la municipalidad. También se hizo un concurso y se le seleccionaron cuatro bandas. También por lo que tiene que ver con la dirección de juventud, también por eventos comunales, también por la dirección de eventos comunales, también se seleccionó más. O sea que esto fue una gran participación de distintas áreas de la municipalidad para también esto, para tratar de tener una apertura y ser objetivo. En la calle va a ser temprano, a partir de las 13 horas, con distintos grupos, pero bueno, después a partir de las 19 tenemos el sexto encuentro, digamos, de música contemporánea, que se viene dando viernes, sábado y domingo aquí en el pasaje de Ardo Rocha. Eso va a ser como actividad dentro del pasaje.